Yo aprovecho para aclarar un poquito sobre ese eslogan básicamente que es el nuevo casco viejo y es que es tan difícil transmitir qué es este proyecto que básicamente tenemos nuestra mejor manera para hacerlo es usar analogía y decir es como el casco viejo pero obviamente eso trae de por sí un montón de connotaciones tanto positivas como negativas como prejuicios entonces yo siempre que cuando tengo un espacio para explicar un poquito más yo siempre digo que es inspirado es el siguiente paso cuáles son los pasos previos los pasos previos son probablemente Sevilla la arquitectura de antes de Sevilla probablemente es la arquitectura árabe que bueno Sevilla obviamente tiene mucho árabe al andaluz entonces Sevilla es básicamente la arquitectura del casco viejo porque en verdad la gente que venía a Panamá en la conquista básicamente salía de Sevilla y venía para Panamá y por eso es que la arquitectura del casco viejo es básicamente arquitectura sevillana antes del casco viejo estuvo Cartagena de Indias entonces si nos vamos en orden es como que Sevilla después viene Cartagena de Indias después viene casco viejo y ahora viene portanorte entonces entonces es como que el último paso que se hizo bien de este conocimiento milenario que se ha tenido para para aprender a hacer ciudad enfocada en la gente y portanorte es el siguiente paso entonces lastimosamente tenemos que recurrir a una analogía que dice somos el nuevo casco viejo por simplicidad pero en verdad somos mucho más que eso somos inspirados en 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 Panamá el lugar más aspiracional yo siempre digo que en Panamá hay tres orgullos nacionales San Blas el canal y casco viejo pero nadie nunca quiere construir como el casco viejo entonces por qué no si es tan aspiracional tanta gente lo ama es el metro es el precio por metro cuadrado más caro de Panamá entonces por qué no inspirarse en eso